A última hora de la tarde de ayer lunes se ha pronunciado Carmen Borrego. Sobre la ausencia de Gustavo en el homenaje funeral, que ya no sé cómo llamarlo, que ni ellas se aclaran. Sobre la ausencia de Gustavo Guillermo se pronunciaba este lunes, a última hora, Carmen Borrego. Recuerdo que el que me bloqueó fue él y con esto ya no tengo nada que decir. La iglesia es pública, él podía haber venido si hubiera querido, y no tengo nada más que decir. En cuanto a la misa que él quiere hacerle a su madre, bueno, pues me parece estupendo. Porque mi madre lo ha querido tanto, que se merece que él le haga su propia misa, ha dicho ella tajante. Por su parte, Terelu Campos, que también acudía a esta misa funeral, ha preferido no decir nada. No ha querido dar detalles acerca de este evento, que según ella, es privado. Y tampoco explica que piensa acerca de las palabras de Gustavo Guillermo. Es que no tengo nada que decir de un acto privado. No dice su opinión cuando la prensa le dice que el hombre de confianza de su madre va a organizar una misa. Tampoco se pronuncia acerca de los vetos que podrían haber puesto las hermanas, a la hora de organizar este evento en memoria de su madre. Alejandra Rubio, que no quiso faltar a esta cita en memoria de su abuela, con la que mantenía una relación estupenda, se pronuncia sobre la supuesta filtración sobre la celebración de esta misa funeral. No entiendo quién ha contado esto, porque no es nada para la prensa. Es una cosa privada, de la familia, no se tenía que saber. ¿Y que no se entere ni Dios? Perfectamente. Que es que esto no ha sido ni un homenaje, ni un funeral. No, es que no ha sido eso, de verdad, os lo prometo. Mi hermana y yo quedamos en ir a misa y hemos venido a misa. Que haya estado dentro, ¿sabe? Que no ha sido un funeral y que han venido, vamos, que han venido 20 personas nuestras. Pero es que, ¿cómo se puede uno quejar si me ha bloqueado? Pero ya sabemos cómo es esto, que luego siempre habla. Yo me he quedado sorprendida por que salga esta noticia. Gustavo, por su parte, no dudó en decir que él no había sido, me han acusado, que se aseguren de quien lo hace. Ellas tienen derecho de invitar a quien quieran. Pues ya tenemos otro cisma en la familia Campos. Claro que querían que este acto sería privado porque va precedido de una exclusiva, que saldrá mañana miércoles en su revista de cabecera, en la que trabaja la mayoría de las veces toda la familia Campos. Y estamos hablando de la revista dirigida por Luis Pliego, lecturas. Aunque no sabremos qué valor tendrá dicha exclusiva cuando ha ido hasta el tato a esta misa funeral. Y quiero decir hasta el tato porque no han faltado ningún medio de comunicación, tanto de prensa escrita como de las televisiones nacionales. Lo raro es que no se haya enterado la televisión pública inglesa BBC. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.